¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas. Además, hoy vídeo muy especial porque es una batalla de cajas contra Flippin. Así que vamos a ver si tenemos suerte y nos llevamos sus skins. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a abrir esas cajas. ¡Let's go! Y antes de empezar con el vídeo, como siempre chicos y chicas, os voy a enseñar cómo depositar. Y es que en la descripción tenéis un enlace que os da hasta un 15% extra en vuestro depósito. Cosa muy importante. Si depositáis con mi código, vais a entrar en el sorteo de una AK Flippin a final de mes. Así que darle caña a los depósitos para poder entrar. Da igual la cantidad, simplemente usar ese enlace. Formas de depósito. Como sabéis, G2AP que ofrece un montonazo de formas de pago. Tenéis, por supuesto, Paypal poniendo el país de Brasil abajo a la derecha. Tarjeta y, por último, skins. Así que dicho esto, chicos y chicas, vamos a la batalla. Y ya estamos en la página, así que vamos a abrir cajas. Segunda batalla. En la primera perdimos de paliza. Vamos a ver si le podemos robar la skin al único, al eterno capitán de Lime, Don Antonio Flippin. ¿Qué tal estás, crack? ¿Cómo estás, Moreno? Vengo aquí a batallar contigo. Vengo a ganarte. Joder, te da un cuchillo, te da una deal. Quiero todo eso de vuelta y lo quiero recuperar en este vídeo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Exactamente igual que en el anterior. Vamos a abrir... Bueno, tenemos cuánto balance? 600 dólares, ¿no? 607, sí. Tengo ya. Vale, pues creo que podemos abrir con ese balance 4 daemon o justo te quedas. Espérate, lo voy a ver. Pay 12 pavis, me dice. Bueno, da igual. Vamos a abrir estas tres solo, ¿vale? El mejor arma que se haga en estas tres cajas no os lo vamos a quedar porque es el arma que vamos a apostar en el vídeo. ¿Quién gana en la skin del otro? El que al final del vídeo tenga más dinero. Evidentemente yo voy a jugar con 600 dólares, no con los 1.200 que tenéis ahí. Así que, Don Antonio, ¿estás preparado? Siempre. Tres cajas de una atacada. Tres, dos, uno. Espero que tengas mucha suerte porque así es la que me llevo yo. Pero esperemos a ver qué suerte tienes tú. A ver. Vale. ¿Qué tal te ha ido a ti? Bueno. A ver, a mí hay una que ni tan mal. Bueno, pero puedes disimular, ¿eh? Porque es el arma que nos vamos a apostar. Bueno. Vale. ¿Cuánto balance tienes ahora? 142. No, no, pero vendiendo las malas. Ah, vendiendo las malas. Vamos a ver. Tengo, te lo digo ya. ¿Sí? Es que claro, se te queda. 382. Vale. Pues con ese dinero flipping tienes que intentar reunir el máximo que puedas, ¿vale? Puedes abrir las cajas que tú quieras, las que mejor te funcionen y después hacer upgrade lo que tú quieras. Pero dentro de unos cinco minutos tenemos que plantarnos. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Bien. ¿Y tú cuánto balance tienes? ¿Cuánto balance tienes tú? No, no. Es que yo voy a jugar con el tuyo. 382. Porque claro. 382. Vale. Pues dale caña. Dale caña. Suerte, Blas. Pues voy a jugar con números redondos. A ver qué tal. Bueno, mira, esta me sale gratis, pero la contamos. ¿Cómo que te sale? Gracias al Steam Clápix, gracias a lo de... Sí, sí, pero eso lo cuento. Tranquilo, tranquilo. Aquí, claro. Aquí cada uno tiene que hacer su estrategia. Claro, pero tengo complicado, Blas. Yo no sé qué abrir. Estoy aquí abriendo a ver qué abro. Estoy viendo, a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sé cuáles son las mejores. Estoy aquí abriendo un poquito de cada. Hombre, pero tú flipi no eres todos los días en streaming. Claro, pero hablo las baratillas. No sé si te irás por las baratas. Ahí, claro. Ahí está el lío. Vamos a ver. La MP7 de Wolfgang, quiero. Vale. La MP7 de Wolfgang me ha salido ahora. Ojo, poco se habla. Habías dicho 360, ¿no? Ya ni me acuerdo. Yo estoy aquí fundiendo billetes. Vale, creo que me queda esto. Vale, yo creo que me quedan unos 60 pavis, si no me he equivocado. Pues venga, vamos a probar. Hay una caja que a mí me ha venido muy bien. A ver, voy a probar otra tirada. Ojo, ojo esta caja. ¿Pero qué es esto? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Una. Bueno, yo he descubierto una caja que no había abierto nunca. Vale, pues me queda nada. Me queda... Qué desastre. Voy a abrir esta misma y ya está. Y ya yo digo... ¡Adiós! Espero que no hayas sido tú ese. ¡Adiós! Porque no se puede mirar eso. Pero que no hayas sido tú... No ha sido yo, no. No ha sido yo. Entonces, yo me quedo con este balance. Hombre, hay que jugársela un poquito, ¿no? La última vez por avaricioso la cagué. Así que tampoco quiero yo pasarme de frenada. A ver, Blas, a mí no me está yendo muy bien, así que tranquilo. ¿Estás upgradeando ya? Yo, eh... Puede. ¿Tú cómo lo llevas, don Antonio? ¿Quieres plantarte o...? Yo aún no he empezado a upgradear todavía. ¿Y lo vas a hacer? Sí, sí, lo voy a intentar, claro. Me la voy a jugar. ¿Tú crees que has tenido suerte, dices, no? ¿Te quieres plantar ya? Estoy pensándolo, o sea, estoy pensándolo. Tampoco sé, porque yo he visto ahí un arma que he dicho, hostia, puta, y esa puede ser tuya. Y ese arma, si no me equivoco, Factorinio y Star Trek son 300 pabeles. O sea... Yo creo que has tenido mucha suerte en una apertura. ¿Tú crees? Dudo que haya alguien, porque... Esto hay que decirlo. Flipin me está haciendo un favor especial grabando a las 11 y cuarto de la noche. Eso hay que agradecérselos. ¿Sabes lo que te digo? Fíjate. Me voy a plantar a sabiendas de que podría ir a bastante más. Pero dado que me has hecho el favor, si te la llevas, que sea por lo buena persona que eres. Me planto y este es mi balance final que te recuerde sin contar la skin de la apuesta. Así que, don Antonio, aquí depende de ti. Pues yo que voy a patinar a Lugrade, Blas. ¿Pero has hecho uno, tocho? Casi. Meto todo en uno y he hecho... Me he guardado una skin. Vale. Pero ahora me la juego con uno. O sea, solo me queda uno. Vale, pero a lo mejor me están mintiendo, ¿no? O sea, que esto no lo sé hasta que me digas el resultado final. No sé qué hacer. ¿Tú creerías la última skin que te queda o no? Hombre, claro. A ver, evidente. A ver, por llevarte mi skin. La mía, la verdad. A mí me gusta esta skin. A Bladecito le gusta la skin que te puedo dar, ¿eh? Ya, pero la tía tiene pinta de que va a ser cara. Tú, don Antonio, lo que quieras. Yo estoy confident. Te digo una cosa. Le doy, le doy, le doy. Blas, me puedo quedar a cero. Me puedo quedar a cero. En el anterior vídeo tenía más balance que yo ahora. Ahora como aparece ahí a la izquierda arriba más 500 pavos o algo así. Mira, ya ahí estoy viendo cosas. Vamos a hablar. ¿El caso se plantará o no? Me planto, me planto. Vale. Pues tenemos que decir quién empieza primero, tú o yo. ¿Quién dice...? Bueno, empieza tú. Es que no me la quiero jugar. Vale. ¿Cuál es tu balance final, don Antonio? Te repito, sin contar la skin de la apuesta. El balance que me queda a mí en Skin Club. No, no, no. O sea, pones las tres skins en el upgrade. O sea, las skins que tengas las pones en el upgrade. Y ese sería como tu balance final. ¿Me entiendes? Vale, pues mi balance final, o sea, lo que me aparece aquí como para ungradear, ¿no? Sí, sin contar la skin de la apuesta. Solo tengo una skin, Blas. Pues solo tienes una. Pues dime el precio. 290. ¿Cuánto? 290. 290. O sea, ¿tú crees que yo tengo menos que 290 dólares, no? Pues no lo sé, la verdad. A mí me ha salido mal. Bueno, Antonio. Me voy a llevar tu skin porque tengo 571 dólares. Pero es que he palmado yo una skin. Yo he palmado una skin, o sea, en un grade de 200 o 300 pavos. Ahora la pregunta es, ¿qué skin me llevo? Pues yo tengo unos Moto Glows Turtle Field Tester de 290 pavos. No, no, no. Pero ¿y la otra skin? Solo tengo una. Pero te he dicho que tenías que guardar la otra, que era la del sorteo. Claro, pues esa es la que he sorteado al final, que te he dicho, Blas. Me queda una skin. Pero yo pensaba que esa te la tenías que guardar. ¿Cuál era? No, ya me la darás. ¿Era una M41S Hot Rod? Ah, pues mira, pues era la que tenía yo. De 140 pavos. Pues me debes una de esas, don Antonio. Ya me la darás, porque ya, claro. No te quiero soplar esos guantes. Ya me darás la M41S. Qué mal, Blas. Me te has explicado muy mal, Blas. Yo te he dicho, me queda una skin. ¿Qué hago? Y era la Hot Rod. Ya, pero yo pensaba... Claro, pero a esa bien te has quedado tanto la podías, cabrón. Pues era la Hot Rod la que me quedaba. Pues nada. Me he llevado yo la skin. ¡Ganamos! La segunda batalla, Flippin. Muchísimas gracias por pasarte. Espero que hayas disfrutado de la experiencia. Ha sido una experiencia increíble, Blas. O sea, me has palmado una skin aquí. O sea, gracias por venir y que me llevo tu skin. ¿No nos la podemos jugar a un último grado? Si quieres. Venga, va. Si gano yo, no te doy nada. Y si ganas tú, pues te doy la Hot Rod igualmente. Vale, pero hacemos una cosa. Pon tu skin, pero te la te da un 50%. Sería un poco menos. ¿A cuánto? El porcentaje lo eliges tú. Venga. ¿Un por cinco cuánto es? A ver, yo un por cinco tengo... Un por cinco es un 17. Yo tengo 17%, igual que tú. Lo que pasa es que yo gano 1500 pavos y tú ganarás mucho más, digo yo. Ah, no, claro. Pero tú dices que los dos hagamos el upgrade. ¿O me la juego yo solo? Júgatela tú solo. A un por cinco. A un 17%. A un 17%. O sea... Bueno, es que claro, si la pierdes... Si la pierdo, pues te doy la Hot Rod. Y si la gano... Vale, venga, júgatela un por dos. Júgatela un por dos. Si la gano... No te tengo que ganar ningún skill. Y si pierdo, te doy la Hot Rod, ¿no? Si pierdes, es a Catombe nuclear para ti. Bueno, le doy. Por el 26%. Dale, dale, dale. Y lo bueno que arriba lo puedo ver. Por si miente. Lo puedes comprobar. Ay, 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 ay. Nunca te mentiría, Blas. Lo voy a perder. Lo voy a perder por la mínima. ¡Lo pierdo por la mínima! Pues nada, te daré tu Hot Rod, Blas. Te daré tu Hot Rod. Para que veas que soy buena persona, ¿eh? He perdido por la mínima, Blas. Pero bueno, ha sido un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Te daré la Hot Rod, Blas. Lo que pasa es que, claro, la tendré que sacar de aquí también. Porque yo no tengo ninguna alimentación. Claro, güey. Otro día abriendo cajas. La buscaré y te la daré. Y nada, vosotros, chicos y chicas. Como siempre, el enlace de SkinClap en la descripción. Muchísimas gracias a Tom por el apoyo. Y nos vemos esta tarde con un nuevo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias.